Es decir, el laicismo, este laicismo agresivo, está aprovechando la situación actual para intentar meter leyes abortistas donde puede, afortunadamente han fracasado, gracias a Dios, en Veracruz, en México, o para acortar los derechos de la minoría católica, para incluso privarnos de la libertad de opinión, de la libertad de expresión. Nos ven débiles, yo creo que esa es la causa, nos ven débiles. Nos ven débiles y piensan que es un buen momento para darnos un golpe más, quizá un golpe definitivo. Pero ¿por qué ocurre esto? Pues porque los católicos, efectivamente, no están como los que el Señor quiso que estuvieran, es decir, esos corderos de los que habla Jesús, sino como esos otros corderos, me recuerdan la película de El silencio de los corderos, inquietante película, magistralmente interpretada por Hawkins, esos corderos que no hacen absolutamente nada, de nada, para defenderse. Ese silencio de los corderos está llevando a que incluso los pocos pastores que se atreven a hablar, cansados ya de tanta discriminación, no se vean apoyados por sus feligreses. Y esta actuación, esta actuación demoledora de eso que se ha convertido, algunos lo llaman ya la dictadura del progresismo, la dictadura del progresismo que no es más que la heredera natural de aquella dictadura del relativismo que denunció Benedicto XVI. Bueno, pues esta dictadura del progresismo que establece qué es lo que tenemos que pensar y qué es lo que podemos decir, porque si no, te caen encima con toda la fuerza de los medios sociales que controlan, te denigran, te insultan, empiezan a multiplicarse los ataques en las redes sociales como son anónimos, sin ningún tipo de responsabilidad, ni por parte del que los publica, ni por parte del anónimo que los escribe, destruyen a cualquiera. Bueno, pues los católicos permanecen inertes, sin defender su libertad religiosa y sin apoyar ni siquiera a los pocos obispos que se atreven a decir no podemos seguir así, que yo creo que en cada país existen unos cuantos de esos prelados. ¿A qué se debe esto? Se debe a que tenemos un problema, desde hace ya mucho tiempo, grave de tibieza espiritual, de acedía espiritual. Es verdad que con todo esto han conseguido que mucha gente tenga miedo a ir a la iglesia, porque les han metido en la cabeza la idea de que ir al templo es peligroso para la salud. Oiga, si se cumplen todas las normas sanitarias que nos dicen que tenemos que cumplir, pues aún así mucha gente tiene miedo a ir a la iglesia. No tienen miedo a ir, por supuesto, a los supermercados, o no tienen miedo a ir a otros sitios donde sí está permitido ir. Y no me refiero a las juergas nocturnas incontroladas de algunos jóvenes. Es verdad que algunas de esas personas que tienen miedo a la iglesia son personas en situación de riesgo. Las personas mayores, por ejemplo. O que algunos han podido desarrollar un síndrome que les da miedo salir de casa. Pero otros no. Porque incluso en los sitios donde se puede ir a la iglesia, estamos viendo que muchos no están yendo. Porque han adquirido ese miedo que les ha metido la dictadura del progresismo. Pero lo han adquirido, repito, porque previamente había un enfriamiento, una tibieza de su relación con Dios. Si no fuera así, si el ir a misa no fuera solo una cuestión de precepto dominical, que si puedo no cumplo, sino si fuera la expresión de una necesidad inmensa de poder estar con el Señor, de poder convulgar, una necesidad inmensa de dar gracias porque estamos vivos, porque tenemos la familia, el trabajo que tenemos, una necesidad inmensa también de pedir ayuda para los nuestros, los enfermos, los que han fallecido, de pedir ayuda para poder encontrar un trabajo que hemos perdido. Si no fuera así, si el católico vibrara y creyera en Dios de verdad, la dictadura del progresismo, aunque te hubiera intentado meter el miedo, no habría logrado que tú pudiendo ir, como está pasando, repito, en muchos sitios, no fueras a la iglesia. El silencio de los corderos que ni siquiera apoyan a los pastores que les defienden, ese silencio de los corderos que no defienden ni siquiera su libertad religiosa y su libertad de expresión es un síntoma de un problema muchísimo más profundo, la tibieza espiritual. La pandemia ha venido a poner de manifiesto lo que ya estaba, a poner y a sacar a la luz lo que ya existía, tibieza, tibieza, tibieza. No amor a Jesús, no agradecimiento al Dios que nos ama, sino tibieza, tibieza y excusas para hacer lo menos posible. Por eso la solución, la solución tiene que venir por un lado, defendiendo nuestros derechos. No votar, un católico no debería votar a ningún partido que esté aplicando esta dictadura del progresismo y recortando la libertad religiosa que es un elemento esencial de la libertad, un elemento esencial de los derechos humanos. Pero, sin embargo, ahí están y ellos lo saben y saben que, aunque sus pastores protestaran, muchísimos católicos no les harían caso. Y hablo no solamente de esos paganos bautizados que decía Benedito XVI, sino que también me refiero incluso a los que van a misa. Hay que evitar salir de esta tibieza y eso solo lo podremos hacer cuando volvamos a Cristo, cuando dejemos que nuestro corazón se llene del amor a un Dios que nos ama, cuando volvamos a arder en celo de amor por Dios y por su iglesia. Si no lo hacemos así, qué fácil lo tienen nuestros enemigos para irnos separando poco a poco de aquel que es el objetivo de nuestra vida o que debería de ser el objetivo de nuestra vida. Encender el fuego de nuevo en el corazón de los católicos. Una profunda renovación espiritual individual y colectiva o eso o la dictadura del progresismo no tardará en darnos sino el golpe definitivo porque eso no lo conseguirá nunca si suficientemente fuerte como para meternos en nuestras casas y que ni siquiera protestemos porque no nos dejan salir. Hasta la semana que viene.